¿A dónde vas amor? Con tu cara inocenta y un guiño insolente Pidiendo perdón, ¿a dónde vas amor? Disfrazada de niña mimada, queriendo inspirar y con pasión No lo veo, no lo creo Una vez y otra vez me hipnotizas, me rozas, me abranas, me aturdes, me hechizas Me besas, me apresas y sí, pero no Bendita maldición, ser tan romántico Que verlo porque sí, mi corazón, mi corazón ¿A dónde vas amor? Sonrisa y lágrimas ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? Que me miras mirando otra cosa Y sonríes haciendo un favor ¿A dónde vas amor? Que me engañas así suavemente Igual que me engañe al licor No lo veo, no lo veo No lo creo Una vez y otra vez me hipnotizas, me rozas, me abarazas, me aturdes, me hechizas, me besas, me apresas y sí, pero no Bendita maldición, ser tan romántico Y me ama porque sí, mi corazón, mi corazón ¿A dónde vas amor? Sonrisa y lágrimas ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? Sonrisa y lágrimas 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 Sonrisa y lágrimas